No sé qué días, haga un reconocimiento expreso de que el pueblo vasco o cualquier otro pueblo tiene perfecto derecho a elegir su futuro libremente. Pero primero hay que tirar las pistolas. Bueno, alguien decía que es primero la gallina o el huevo. Este es una incógnita difícil de despejar. Bueno, yo me supongo, vamos a suponer que se puede arriesgar que ETA diga y yo retiro las pistolas. Como de hecho ya ha hecho en otras ocasiones. Ha habido momentos de tregua en los que ETA ha retirado las pistolas de una manera coyuntural y ha ofrecido al Estado una posibilidad de dialogar sin el ruido de las pistolas. Hace todavía, hace muy pocos meses, se ha dado otra posibilidad de tregua. Sin embargo, el Estado, la respuesta del Estado ha sido intransigente. El Estado ha dicho que no. Que primero se tire al río las pistolas y que luego ya veremos lo que pasa. Pero a Rengón seguido también ha dicho el Estado que jamás, que jamás el derecho de autodeterminación va a ser concedido. ¿Ese es el fondo de la cuestión? Hombre, ese es el eje, la columna vertebral. Es decir, cuando a un pueblo se le impide que pueda ejercer un derecho mundialmente reconocido. Hasta en la Carta de las Naciones existe. Y que últimamente, por ejemplo, en Europa ya hay países emergentes que lo han ejercido de una manera absolutamente pacífica. Pues tenemos en Lituania, en Letonia, en Estonia, países que de una forma totalmente pacífica han accedido a la independencia mediante ese ejercicio. Y no ha pasado nada. ¿Ustedes que presentan esto como una guerra no se dan cuenta que ETA, si es una guerra, como dicen, está derrotada? Hombre, yo creo que no es una guerra, ¿no? Una guerra, por lo menos, no es una guerra convencional ni una guerra clásica. Siempre he escuchado decir que para ustedes el ejército es un ejército invasor. Bueno, yo no pienso que sea una guerra en esos términos porque sería descabellado el enfrentamiento de unos cientos de militantes armados de la organización ETA se enfrentasen a todo el aparato militar y policial del Estado español. O sea, es una contienda absolutamente desigual. Es decir, es incomprensible plantearlo en los terrenos de una guerra. No existe una guerra, existe un enfrentamiento. Y un enfrentamiento de manifestaciones violentas, en tanto que en cuanto el Estado impide que se pueda manifestar de otra forma el pueblo vasco. Yo le digo fanatismo, ¿y usted qué me dice? No, yo no pienso que sea fanatismo. Es decir, el que unas personas estén dispuestas al sacrificio máximo por la libertad, yo no creo que eso sea fanatismo. Es decir, podríamos llamar fanáticos nosotros. ¿A los que expulsaron a los franceses el 2 de mayo de 1808? Evidentemente no. Yo no podría llamar jamás fanáticos. Podría llamar fanáticos a los argelinos, que después de tanta tortura y tal se enfrentaron al general de Gaulle y tuvieron al final que arreglarlo mediante una negociación, argelia-gobierno francés. Pues evidentemente no. Llamaríamos fanáticos a los vietnamitas. Por ejemplo, que después de tantos horrores, de tanto napalm, tantas muertes y tantos asesinatos consiguieron afortunadamente echar a los americanos de Vietnam, pues es difícilmente ascribir fanatismo con un movimiento en favor de las libertades. ¿Usted está dispuesto a morir por su tierra? Es una pregunta difícil. Creo que, pues llegado el momento, pues ese es el máximo sacrificio. Y es difícil de contestar. Yo no tengo más que un pellejo de 56 años, que la verdad es que ya le quiero un montón. Llegado el momento no sé qué elegiría. He estado en ocasiones difíciles. El Hotel Alcalá fue una ocasión posiblemente prácticamente casi de muerte. Y por lo tanto no me dejó traumatizado. No me dejó traumatizado. ¿Usted entiende la amargura de los familiares de los que mueren en el otro bando? Sí. Lo entiendo perfectamente bien. Yo entiendo... ¿Y desde dónde lucha para combatir eso? ¿Desde dónde? Pues desde todas las posibilidades que yo pueda tener en mis manos. Es decir, una posibilidad es esta, la que estoy en este momento hablando con usted. Por cierto que encantado, porque es una posibilidad que pocas veces, pocas veces se nos brinda a nosotros, se prefiere presentar el Johnny Dígoras con el aspecto de animal, de burro, de insensible, ¿De asesino repulsivo? De asesino repulsivo. Que presentar el perfil de un hombre, que eso me considero, que no ha conocido más que dolor y miseria desde que he nacido. Que he tenido pocas relaciones familiares, que no he tenido posibilidades de estudiar, y que he rodado de cárcel en cárcel y de comisaría en comisaría, precisamente, militando, militando primero, para devolver la dignidad a los trabajadores, y en segundo lugar, luchando para recuperar los derechos de nuestro pueblo. De la vía, de la forma más pacífica. Yo no he cogido nunca una pistola. No he cogido nunca una pistola. ¿Y qué piensa del que la coge? Pues pienso de que el que coge una pistola, no la coge por gusto, a no ser de que sea un mercenario. Yo sé que hay gente, los que vinieron al Hotel Alcalá, posiblemente la cogerían a gusto, y le pagarían por coger la pistola, quienes le pagaron, ya lo saben. ¿Qué pasó aquella noche? Es una noche inolvidable. Es una noche inolvidable, que estábamos comentando las incidencias de nuestro primer día de presencia en el Parlamento Español, como diputados electos, que éramos tanto Esnaola, como yo Sumogruza, o Vinciar Ispura, o yo, habíamos estado en el Parlamento para visitar nuestro campo de operaciones de una manera informal. Habíamos hecho una rueda de prensa donde de alguna manera exponíamos claramente, queríamos además romper con esa imagen que se nos presentaba ante el Estado Español, no sé, como unos personajes violentos, como unos personajes sacados de los principios de la guerra, ¿no? Y queríamos dar la imagen de que nosotros éramos portadores de verdaderos mensajes de paz y comprometidos en ello, ¿no? Y así fue el transcurso de la rueda de prensa, que vivimos al mediodía, y toda esa tarde, pues estuvimos en el Hotel Alcalá. A la noche bajamos a cenar al propio hotel y comentando las incidencias, pues bueno, fue todo tan rápido que ciertamente es difícil de precisar la aparición de aquellos dos pistoleros, verle a mi compañero Yosu Muguruza caer a lo mío agarrándose al mantel, volverme inmediatamente y ver que otro individuo me estaba apuntando justamente y disparando, claro, y lanzarme a un lado para salvar mi vida. Y luego ver morir entre mis brazos a Yosu Muguruza y ver malherido en brazos de Geras Puga y a Iñaki, pues es difícil. Es algo que ciertamente es una experiencia fuerte, es una experiencia que a nosotros hay dos cosas que nos reafirma. Una, en que tenemos que reafirmarnos en la defensa de nuestros derechos políticos y sociales y también tenemos que reafirmarnos en ser militantes para superar todas las expresiones de violencia. ¿Nunca HP le ha dicho a ETA dónde vais con este horror? Bueno, la verdad se ha dicho que que Arriba Tassuna no tiene que decir nada a nadie, Arriba Tassuna dice públicamente lo que lo que es necesario hacer. Sí, yo creo que ETA es una organización armada, es una organización política que sabe perfectamente lo que es este horror. Sí, yo estoy absolutamente convencido, no soy de ETA, soy de Arriba Tassuna, estoy absolutamente convencido de que la primera que es consciente de este horror que estamos viviendo del enfrentamiento es la propia ETA. Y que, por lo tanto, yo creo que sobran sobran recomendaciones de este tipo, es decir, aquí somos todos mayores de edad y sabemos lo que queremos. De la misma forma que el gobierno de Felipe González sabe perfectamente bien cuáles son las claves a través de las cuales se va a tener que solucionar el tema. Es decir, yo no tengo que recomendarle a Felipe González los pasos que debe dar, que tiene que dar. A Felipe González le tengo que decir que evidentemente tiene que ser valiente y que tiene que tomar una resolución. Yo nunca he comprendido el objetivo de una bomba indiscriminada. No lo comprendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer ruido, el escándalo, salir en los medios de comunicación? No, no pienso que sea exclusivamente esto. Es decir, una bomba indiscriminada, yo creo que las bombas y muchas acciones y muchos atentados se vuelven indiscriminados. No es porque la intención sea indiscriminada. Es evidente que por desgracia cuando se practica la...